Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número uno para todos los que quieren aprender a coser. En el vídeo de hoy les voy a dar una guía rápida sobre los diferentes tipos de textiles, así que si estás empezando en el mundo de la costura, estás estudiando diseño o simplemente quieres aprender más sobre las telas, este vídeo es para ti. Este vídeo lo voy a dividir en tres segmentos diferentes. Primero vamos a hablar sobre los aspectos básicos de las telas, después vamos a hablar cómo se clasifican las telas y por último vamos a aprender a diferenciar los diferentes tipos de textiles, así que para no hacer este vídeo más largo vamos a empezar. Bueno, primero lo primero, una tela según la RAE es una obra especialmente la tejida en el telar, hecha de muchos hilos que entrecruzados alternativa y regularmente en toda su longitud forman como una lámina. Entonces sí, básicamente una tela es la unión de varios hilos que se entrecruzan de manera vertical y de manera horizontal. Continuando con esta idea, las telas tienen una orientación que nos va a indicar el comportamiento de la misma y esto es algo que debemos tener en cuenta al momento de cortar un patrón en dicha tela. Entonces, ¿cuáles son los términos que hay que tener en cuenta? Primero, el orillo. El orillo hace referencia al borde de la tela y este es un terminado que se le da cuando la están haciendo para darle más estabilidad. El hilo o la urdimbre hace referencia a los hilos que van de forma vertical, es decir, los que van por todo el largo de la tela. Y en los tejidos planos, este tipo de hilos normalmente no estira. La trama, el través o el contrahilo son los hilos que van de forma horizontal en la tela, es decir, los que van a lo ancho. Estos hilos pueden estirar en los tejidos planos dependiendo de la composición de la tela, pero eso ya lo veremos más adelante. El bies vendría siendo una línea con ángulo de 45 grados que va a través de la tela y este siempre va a tender a estirar sin importar el tipo de tejido o la composición de esta. Y por último, todas las telas tienen un derecho y un revés. Ahora que ya sabemos los aspectos técnicos básicos de las telas, pasemos a la forma en que éstas se clasifican. Las telas se pueden clasificar en dos grandes categorías, por el tipo de tejido o por la composición de estas, es decir, el material en el que están hechos. Veamos primero los tipos de tejido, que son los más cortos y los más generales. Primero están los tejidos planos, es decir, las telas que no estiran. En esta categoría entran, por ejemplo, la popelina, el algodón, el drill, el chifón y en general cualquier tipo de tejido que no estire. Pero, un pequeño disclaimer, a este tipo de telas también se les puede mezclar el spandex o el astano en los hilos de la trama y esto ya hace que las telas estiren a lo ancho, pero aún así siguen siendo tejido plano por la forma en que están construidas. Luego están los tejidos de punto, y estos son todos los tejidos que estiran. Entonces, ¿cómo diferenciamos un tejido de punto de un tejido plano con spandex? Pues que el tejido de punto va a estirar en ambas direcciones, tanto a lo largo como a lo ancho. Aunque generalmente estiran más a lo ancho, pero esto varía un poco por la forma en que esté construida la tela. Las más comunes que entran en esta categoría son las licras, tanto las de poliéster como las de algodón, así como la lanilla, el tule elástico que usamos para ropa interior y en general casi cualquier tela del mundo deportivo o de los vestidos de baño. Y por último, tenemos los no tejidos, que como su nombre lo dice, son telas que no tienen ningún tipo de tejido, es decir, no están formadas por hilos entrecruzados entre sí. En esta categoría encontramos la entretela, que es una tela que trae un pegante por uno de los lados y se utiliza para estabilizar otro tipo de tejidos. También encontramos el fieltro, que se hace a partir de la aglomeración de fibras con agua caliente y presión, y el cuero porque es piel de animal, entonces técnicamente no está tejida. Entonces, estas son las tres grandes categorías de las telas según su tipo de tejido. Ahora veamos cómo se clasifican según su composición. Como ya lo vimos, las telas están formadas por hilos, y estos a su vez están formados por fibras, que son como hilitos más pequeños. Hay varios tipos de fibras, pero ese tema no lo voy a tocar porque es un aspecto muy técnico y muy teórico del mundo de las telas, y es algo que no les va a servir para un carajo a menos de que estudien ingeniería textil. Continuando, existen tres formas de obtener las fibras. Están las naturales, las sintéticas y las artificiales. Notaron que todo viene de a tres. Las fibras naturales, como su nombre lo dice, vienen de la naturaleza y éstas tienen cuatro subcategorías. Primero están las fibras que vienen de la semilla de la planta. La más común es el algodón, que se usa para un montón de cosas, no sólo para hacer telas. Y también está el miraguano. Luego están las fibras provenientes del tallo, que son el lino, el cáñamo, el bambú, el kenaf, la ortiga y el yute. Después están las que vienen de las hojas. Entre éstas están el sisal, la piña y la vacá. Pero estas fibras son un poco más toscas, como más ásperas al tacto, entonces casi no se utilizan para textiles que sean destinados a la confección de prendas. Y por último, en esta categoría están las de origen animal, que también se les llama fibras proteicas, como la lana, el mohair, el cashmere, el pelo de camello, la alpaca, la vicuña y la seda. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas generales de este tipo de fibras? Y digo generales porque entre ellas mismas también tienen sus ventajas y desventajas cuando entras a compararlas una por una. Entonces, las ventajas son, primero que son absorbentes, aunque esto puede ser una ventaja o una desventaja dependiendo de qué es lo que tú quieras hacer con esa prenda. Otra ventaja es que aceptan muy bien los tintes, son resistentes a la abrasión, es decir, a la fricción constante, conducen muy bien el calor, la mayoría tiene un acabado suave, como ya les dije, las que vienen de las hojas son un poco más ásperas y tienen la cualidad de que no son fibras muy pesadas. Estas fibras, por ser naturales, absorben mucho mejor el agua, lo que hace que se encojan mucho más fácil que otro tipo de fibras. También por esto mismo, estas telas tienden a pesar mucho más cuando están mojadas y por consiguiente también tardan mucho más en secarse. Son inflamables y pueden ser atacadas por insectos. Y ojo, no estoy diciendo que si vas caminando por la pradera te van a atacar un montón de insectos a comerte tu ropa, no. Se trata de que si dejas tu ropa guardada mucho tiempo y vives en un lugar donde hay tendencia a ver bichitos o animalitos, estos pueden llegar a comerse tu ropa si no la usas constantemente. Y la última desventaja es que se arrugan fácilmente, entonces vas a necesitar plancharla más seguido. Ahora pasemos a las fibras sintéticas y estas son fibras que son fabricadas 100% por el hombre. En esta categoría encontramos unas muy famosas como el poliéster, el nylon, el spandex o el astano, los hilos metalizados como el lurex y la fibra de carbono. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son las ventajas y desventajas generales de este tipo de fibras? Entre las ventajas está que tienen una excelente resistencia, también son telas que secan muy rápido, no se encogen. Otra ventaja es que son fibras multifuncionales, por ejemplo, el poliéster se puede utilizar tanto para el chifón como para el crepé, se puede utilizar dentro de las licras, para insumos de confección, también se puede mezclar con otras fibras como el algodón para darle nuevas características a las telas y un montón de ejemplos más. Y como lo decía, también son fibras que se mezclan fácilmente con otras. Primero que acumulan electricidad estática, también es que no son muy transpirables, lo cual puede ser bueno y puede ser malo. Por ejemplo, si te vas a hacer una blusa en un chifón crepé que es de poliéster 100% y lo vas a usar en un clima muy muy cálido, te va a dar mucho calor y vas a sudar mucho debajo de esa prenda porque el poliéster no va a dejar pasar el aire. Mientras que si usas una blusa que esté hecha de algodón o de lino o de cualquier otra fibra natural, estas fibras van a dejar pasar mucho más el aire y te vas a sentir más fresca. Pero por lo mismo puede ser una ventaja o una desventaja dependiendo de qué es lo que quieras hacer con esa tela. También a este tipo de fibras le salen motas o bolitas o lo que se le llama peeling con facilidad, que es cuando la tela ya se empieza a gastar un poco y vemos que le salen unas motitas que no son muy absorbentes, pero como les digo esto puede ser una ventaja o una desventaja. Y por último tenemos las fibras artificiales, que estas son fibras naturales mezcladas con químicos o componentes creados por el hombre para lograr nuevos o mejores acabados. Entre estas, la más común es el rayón, que es la mezcla de una fibra celulosa, o sea natural, con otros químicos cuyos nombres no se pronunciar y no les voy a decir porque no son de relevancia para el tema, para formar una fibra mucho más suave, más lustrosa, más cómoda y transpirable que otras fibras naturales. En esta categoría también entraría el tencel o liocel. Aparte de todo esto que ya acabamos de ver, también existen las mezclas de fibras y aquí es donde entran las textileras a innovar con sus productos para ofrecer telas de distintos acabados, características y precios a los diseñadores de las grandes marcas de moda, tanto como los pequeños empresarios o personas como tú y yo que nos dedicamos a la confección. Entonces, hasta este punto ya vimos los aspectos básicos de las telas, los tres tipos de tejido y las diferentes clases de fibras que existen. Ahora hablemos sobre cómo aprender a identificar estas telas de las que ya hemos estado hablando. Hay dos formas muy fáciles de identificar el material del que está hecha una tela. La primera es una prueba de combustión, la cual se trata de quemar un pedacito de tela para ver esta cómo se comporta. Aquí les voy a insertar un gráfico para que entiendan mejor este proceso. Primero están las fibras naturales, que ya vimos que se dividen entre las celulósicas, es decir, las de origen vegetal y las proteicas, las que vienen de un animal. Entonces, ¿qué pasa cuando quemas una tela con fibras de origen vegetal? Primero que son telas que arden muy rápido, huelen a papel quemado y no se van a extinguir por ellas solas, van a seguir ardiendo hasta que la tela se acabe o hasta que causes un incendio. Luego están las proteicas, este tipo de fibras van a arder un poco más lento y van a oler a pelo quemado. Luego están las sintéticas. Cuando quemas un pedazo de tela con fibras sintéticas, vas a notar que estas se funden y se encogen, arden lentamente y casi siempre se extinguen solas. Y por último están las artificiales. Estas, a diferencia de las otras dos, dependen un poco de la composición de la fibra. Como ya vimos, estas son fibras de origen natural que se le mezclan químicos para crear un resultado nuevo. Entonces, la forma en que se quema va a depender de cómo esté hecha la fibra. Entonces, se pueden parecer un poco a las de origen natural o se pueden parecer un poco más a las de origen sintético. Por ejemplo, cuando quemamos rayón, vamos a ver que estas se queman muy similarmente a las de origen vegetal. Entonces, como ya vimos, esta prueba de combustión sirve para aprender a identificar las fibras naturales de las fibras sintéticas. Y esta técnica es muy útil para identificar la composición de una tela que te causa confusión. Por ejemplo, últimamente está muy de moda el llamado efecto lino, que es que cogen otro tipo de fibras, pueden ser sintéticas o pueden ser incluso otras naturales, y las tejen de manera que se parezca a un tejido de lino. Entonces, esta prueba de combustión te puede ayudar a identificar qué tipo de tela estás manejando. Y esto me lleva a la segunda forma para identificar un textil y es el tacto. Esta es una técnica que vamos adquiriendo a través de la experiencia y se trata de aprender a identificar el material de la tela con sólo tocarla. Por ejemplo, el lino y el algodón son telas que son muy similares, pero si nos vamos al tacto podemos ver que el lino es un poco más áspero en textura que el algodón. Y lo mismo las telas que contienen poliéster tienen un tacto muy diferente a los textiles naturales. Esto es algo que es un poco difícil de explicar en un vídeo, pero para adquirir esta sensibilidad en las manos, es bueno que cada vez que vayan a un almacén de telas, pregunten por la tela que están viendo y toquenla. Y traten de recordar cómo se sienten y cómo se siente la fibra y el tejido. De esa manera van a ir aprendiendo a identificar cómo se siente una tela de algodón versus cómo se siente una tela de poliéster versus cómo se siente una tela que tiene mezcla de algodón y poliéster. Como les digo, esto es algo que se aprende es con la experiencia. Pero sí, básicamente una buena práctica es que cuando vayan a comprar telas empiecen a literal manosear todo lo que encuentren. Esto es algo que yo aplico mucho cuando voy de compras, porque hay veces que a lo lejos veo un estampado muy muy bonito o algo que me llama la atención y cuando me acerco y lo toco, puedo decir como que ya no me gusta o sí, esto era lo que me esperaba. Entonces definitivamente esta es una práctica que recomiendo mucho. Como pudieron ver, el mundo de los textiles es un mundo bastante amplio. Yo sé que hay muchas cosas técnicas que me salté, pero es que en verdad quería darles la información que más les sirviera a ustedes. Ahora que ya saben los aspectos esenciales sobre los textiles, me gustaría hacerles un vídeo sobre cómo escoger la tela correcta según la prenda que quieras hacer, así que denle like a este vídeo para yo saber que si les interesa que haga ese otro. Déjenme saber en los comentarios de abajo qué tal les pareció esta explicación y si les gustaría ver más vídeos de este estilo. Si quieren seguir aprendiendo de confección o de estos temas más educativos conmigo, asegúrense de suscribirse y de picarle a la campanita para que YouTube les mande una notificación cada vez que publique un vídeo nuevo. Mientras tanto les recomiendo que vean estos dos vídeos de aquí en donde también explico otras técnicas de confección o también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram porque suelo hacerles preguntas, juegos y también respondo sus dudas e inquietudes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo vídeo.